Música ¡Llegas! 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 ¡Por fin! ¡Llegas! 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 ¡Mira manitas arriba! ¡Todo un gol! Y eso, y eso, y eso Somos, 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 carajo Un minuto Sí, sí Te quito a sus manos Solo porque es para las trunas, para la tibetina Te quieren ir a la tibetina, vamos a ir a la tibetina, levanten la manito Arriba la manito, arriba la manito, arriba Y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso Arriba la manito Arriba la manito Arriba la manito Gracias Arriba la manito 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 Gracias.